La captura se dio luego de una investigación efectuada por la Policía de Control de Drogas, en un trabajo articulado con el Servicio Nacional de Guardacostas. El trabajo se desarrolló por cerca de 12 horas, en la que los oficiales de la PSD descargaron dos toneladas de pescado, además de la remoción de parte de la estructura de la nave, para poder descubrir un compartimiento de doble forro en el piso de las hieleras, donde se almacena el pescado, esto en la parte trasera de la embarcación. Los tripulantes de la nave son cuatro costarricenses. Todos ellos quedaron a la orden del Ministerio Público para definir su condición jurídica. Un gran hallazgo de droga por parte de la Policía de Control de Drogas de nuestro país y del Guardacostas. En el Pacífico, a 80 millas náuticas de Quepos, en donde se logra esta interdicción exitosa, cuatro costarricenses son las personas detenidas. Cabe indicar que este constituye el primer caso en lo que va de 2024, en el que un barco pesquero es capturado por transportar drogas en aguas nacionales, ya que las demás embarcaciones interceptadas hasta el momento han sido en su gran mayoría lanchas rápidas, las cuales llevaban estupefacientes sin emplear algún elaborado método de ocultamiento. Después de 12 horas de trabajo de inspección y revisión de este barco, se logra ubicar en el doble forro de los compartimentos interiores de esta lancha pesquera la droga. De estos cuatro detenidos, ya uno de ellos había sido en el pasado sentenciado por tráfico internacional de drogas. Y este sujeto nuevamente vuelve a ser detenido por nuestra policía, lo cual es un elemento que acredita la necesidad de seguir endureciendo nuestra normativa penal para enfrentar a quienes a través de la droga contaminan a Costa Rica. El último caso de este tipo hay que remontarse hasta el 21 de julio del año pasado, cuando oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, en conjunto con OIJ y autoridades estadounidenses, interceptaron un barco pesquero Tico, Miriam Paola, en Pacífico Sur del país, ocasión en la que fueron decomisados 682 kilos de cocaína. Durante esta operación, la droga también fue encontrada dentro de las bodegas destinadas al almacenamiento de pescado, siendo en ese momento detenidos tres costarricenses.